Bueno, se terminó la elección legislativa del 22 de octubre, la verdad que con una victoria importante, le cambiemos a nivel nacional, con casi un 42% de los votos, con un peronismo que quedó bastante dividido, una elección muy mala de Sergio Massa con el 11%, Randazzo no perdió, sacó el 5% que había sacado en las PASO, por supuesto que fue una mala elección, pero digo, no perdió los votos que se pensaba que iba a sacar la otra gran electora de esta elección, que fue Cristina Fernández de Kirchner con Unidad Ciudadana, que sacó el 37% de los votos perdiendo por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, pero que en el esquema de la supuesta intento de reorganización del peronismo va a ser un hueso duro de rober, porque quién le puede discutir dentro de los que hablan, dentro del justicialismo, el protagonismo que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en esta elección y los votos que consiguió en la provincia de Buenos Aires. Inclusive con resultados increíbles como el de Juan Manuel Utubey, que se encaminaba a ser un candidato, no definido, pero iniciar una carrera presidencial en el 2019, que perdió sus representantes en la elección legislativa en Salta, con Domingo Pepo, el gobernador del Chaco, que también perdió, ni hablar de Córdoba, con otra derrota de Schiaretti, y el triunfo en Santa Fe del candidato de Cambiemos, en lo que fue también un duro revés para el socialismo. Bueno, sabemos que en esta recorrida hubo un respaldo muy fuerte del electorado en general a nivel nacional, a Cambiemos, esta fuerza que conduce el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ahora, como decía un entrevistado hoy en Trabajadores y Empresarios, ahora se acabó la campaña. El inicio de 2016 para el gobierno no fue bueno, hubo un 40% de inflación, en este año se bajó al 20%, pero lo que se habla de un crecimiento también tiene que ver comparando, si bien es un crecimiento más leve, se habla comparando con el mal año del año anterior. Quiero decir, ahora hay un gesto importante del presidente que inclusive difunde, por supuesto con fines mediáticos y marquetineros, pero bueno, forma parte de su envalentonamiento político, merecido por el triunfo que tuvo, que es convocar el lunes a todas las fuerzas, a fuerzas políticas, al sindicalismo, a los empresarios, a la dirigencia nacional de la Argentina, con cambios de reforma política, con cambios de reforma laboral, de algunos aspectos que tienen que ver con la generación de empleo, con el cambio en la educación, con un montón de cuestiones. Estas cosas van a tener que dejar de ser simplemente una convocatoria y un argumento. Ahora, con el triunfo viene la gran responsabilidad, se acabó la campaña, ahora hay que gobernar y gobernar para conseguir desde el gobierno todo este apoyo, al margen de que, por supuesto, el justicialismo separado, con Cristina Kirchner, por un lado, y sin conseguir el peronismo en general, todo un proceso de unidad acá a 2019, le va a dar una mano fuerte. Vamos a ver cómo se compensa la mano que le va a dar esta división de las fuerzas opositorias en la Argentina, al hecho de que ahora la gente va a estar bastante más, me parece, más expectante, no tanto de también un voto fuertemente anti-kisnerista, con lo que va a tener que ser revalidar un gobierno que realmente haga las cosas bien, al margen de cualquier otra consideración.